¡Fantastic Show presenta! Especialmente si misma de cerca la letra. De cualquier forma, las suposiciones no son iguales a los hechos. Y los fans estaban en alerta máxima. Cuando cualquier señal de los Bieber estuviera escuchando. Y tuviera algo que decir al respecto. Cuando Hailey Bieber subió a Instagram un screenshot. De la canción que estaban escuchando. I Killed You de Summer Walker. Fid Jane Aiko. Los fans obviamente tomaron el título y la letra de la canción. Para decir que Bieber estaba nada feliz. Con el nuevo track de Selena Gomez. Ahora Selena Gomez ha respondido a este mensaje. Que Bieber fue acusada de mandarle a través de Instagram Live. Donde se mostró amable pero firme. Estoy muy agradecida. Dijo acerca de la reacción positiva de los fans sobre la canción. Sin embargo, no defiendo a las mujeres que derriban a otras mujeres. Y nunca, nunca voy a tratar eso. Así que por favor sean amables con todos. No importa cual sea la situación. Si eres mi fan, no seas grosero con nadie. Por favor, no vayas y digas cosas que sientes en el momento. Por favor, para mí, sepan que ese no es mi corazón. Terminó diciendo Selena Gomez. Bieber originalmente declaró que la especulación fue totalmente injustificada. Pidiendo a los fans. Por favor, dejen de decir tonterías. En respuesta a la publicación de Instagram de Jess Gerent. Acerca de su supuesto mensaje. No hay una respuesta. Dijo. Esto es completamente BS. Para los que no lo sepan, BS es una abreviación de bullshit en inglés. Sin embargo, sus comentarios han sido iluminados desde entonces. Seguido en los comentarios del Instagram Live. Selena Gomez sorprendió a todos sus fans con una segunda canción. Después de todo este drama. Llamada Look at Her Now. La cual está detonando a los fans en todo tipo de teorías. Es un himno glamuroso. Derrotura limitado de tonos electrónicos. Que parece contar la historia de un amante despreciado. Después de una lectura de verano con su primer verdadero amante. Los fans ahora creen que la segunda canción está contando la historia de Justin Bieber. Cuando la engañó. Probablemente con Hailey Baldwin en ese entonces. Ciertamente, es probable que Selena Gomez. Está exponiendo los trapos sucios de Justin Bieber en ambas canciones. O tal vez está hablando de una narración completamente diferente. Por lo que sabemos, podría ser ficticio. Pero a pesar de los significados de las canciones. O a quien están apuntando directamente. Selena Gomez simplemente no quiere que ningún comentario grosero. O evidente, sea lanzado hacia alguien. Independientemente de la historia que cuenten sus canciones. Es mejor ser amable y respetuoso. Con las personas involucradas en esto. Como Selena Gomez ya ha pedido a sus fans. Con eso en mente. No podemos esperar a escuchar la próxima canción. Que tiene reservada para sus fans. ¿Pero tu opinas acerca de esto? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!